Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, hoy os traigo el mazo con el cual estoy arrasando en Historic, es el mazo que me ha llevado a Mítico en Historic en este mes. La verdad es que he jugado dos mazos fundamentalmente en Historic este mes, uno ha sido la Gruul, la Gruul Agro, de ese ya he traído vídeo aquí al canal en directo y grabado a posta, o sea que ya habéis visto Gruul Historic, cómo funciona la Gruul Agro, una apisonadora muy buena. Pero es que hay un mazo que humilla a la Gruul Agro de Historic y es este, y un mazo que humilla a la Gruul Agro, que es uno de los mejores mazos de Historic y que gana con bastante consistencia. ¡Ey, Kainéu! Nuevo seguidor, pues muchas gracias, bienvenido. Como digo, la White Winnie, la Soul Sisters, que se llama aquí, de Galar Vidas, se llama Soul Sisters, un día os cuento la historia, pero básicamente es porque la Protectora de Almas, que tenemos aquí, se llama en inglés... Soul Protector, ¿no? Soul Protector. Y luego hay otra carta que se llama Soul Warden, que aún no existe, no existe en Magica Arena, pero algún día la acabarán sacando. Y, no, Soul Warden se llama esta, bueno, pues hay otra igual que esta, que hace lo mismo, básicamente... No, esta es Soul Protector, esta es Soul Protector... Vamos a verlo en inglés, vamos a verlo en inglés, y así ya salgo de dudas de cuáles son los nombres en inglés y en español, porque es imposible saber todos los nombres de todas las cartas. Vale, Soul Warden, pues luego hay otra carta que es igual que esta, pero que se llama distinto, pero también es otra Soul no sé qué. Y entonces ahí viene el nombre de Soul Sisters, ¿vale? Las hermanas del alma, hermanas del alma, Soul Sisters, que dan nombre a la baraja en Modern, ¿vale? Aquí en Magica Arena aún no han sacado la otra protectora, ¿vale? La otra hermana de las Soul Sisters, y de ahí viene el nombre. Me he montado un jaleo porque no tenía pensado hablar del nombre del mazo, de por qué venía, y no me acordaba del nombre exacto en inglés de las dos cartas. Así que, bueno, perdonadme por ese pequeño fallo, pero como digo, es un mazo que va impresionante contra Grull, va muy bien, muy bien contra Monorred, y son dos de los mazos que más se ven. Y luego contra mazos de control o de combo, pues va más o menos igual que una Grull, o que una Monorred, porque es más o menos igual de rápidas que ellas. Quizás un pelín más lenta, pero es un mazo que ya digo, tiene bastante forma de rehacerse, de removals masivos y cosas de ese estilo, o de removals en general, porque primero tiene Elliot, corona solar, que es indestructible, y que gana devoción muy fácilmente debido a las Linden que llevamos, y debido a otras cartas que también se quedan en juego, como son Ahani, Tribunal del Conclave, o Desembarco de la Legión. O sea que muchas veces este Elliot va a ser criatura, aunque el oponente juegue una ira de calla y te mate todas las criaturas, esto se quedará hecho criatura y se podrá seguir atacando y ganar la partida, ¿no? Además de que Ranger of Eos también te da mucha ventaja de cartas, si te robas un Ranger of Eos, o te lo doblequeas, o lo tenías ya en mano y no lo has jugado, o lo jugaste previamente, bueno, pues vas a tener en mano muchas cartas con las cuales rehacerte de efectos tipo ira aéreos, ¿no? Vale, el mazo es un mazo de ganar vidas, obviamente, como ya he comentado antes, entonces coste uno un montón de cartas de calidad, Alseides para dar protecciones, Ascendente de Serra, en este mazo acaba siendo un 6-6, vuela, ¿vale? Muchas veces, y eso es una pasada, con vínculo vital, por cierto. Al Condesador, el mejor bicho gana vidas como bicho per se, o sea, con vínculo vital, quiero decir, por 1-1-1 vuela con vínculo vital, en este mazo va perfecto. Y Protectora de Almas, que es la mitad de las hermanas gemelas que tenemos ahora mismo en Historic, que lo que hace, bueno, siempre que entra una criatura en juego tuya o del rival, y eso es muy importante, ganas una vida, porque el rival puede poner muchas criaturas en juego, las Monorets ponen muchas criaturas, los Mazos de Cañón de los Muertos ponen muchas criaturas, las Gruul ponen muchas criaturas, total, que ganas muchas vidas, y esas vidas van a parar a tu compañero de manada de Alhany, que va creciendo y acaba siendo un 15-15, 30-30, o sea, he visto locuras, he visto compañeros de manada de Alhany 40-40, ¿vale? Absurdísimos. Dices, bueno, sí, te lo matan, sí, bueno, llevas 4, ¿vale? Pero es que también llevas a Alhany la fuerza de la manada, que también pone compañeros de manada de Alhany en juego, o sea, es como si llevases como mínimo que si llevases 6, ¿vale? Como mínimo. Y luego, además, si tienes Heliod en juego, ganar vidas le pone contadores más 1-1 a tus criaturas, así que es que es súper sinérgico el mazo en ese sentido, ¿no? Tiene muchas salidas. Desembarco de la Legión, como digo, es un permanente que se queda, además te pone un 1-1 vínculo vital, si consigues atacar con 3 o más criaturas, le das la vuelta al encantamiento, se convierte en tierra y encima empieza a poner tokens 1-1 con vínculo vital. O sea que, digamos que lo tiene todo, ¿no? El token que pone no tiene vínculo vital, ¿verdad? Me lo he inventado. Sí, sí, tiene vínculo vital, ¿vale? Perfecto. Seguimos. Coste 2. Orador apasionado, 2 copias y Daxos, 2 copias. La razón de llevar 2 y 2 es que es mejor el Daxos, ¿vale? Daxos, bendecido por el sol, es mejor que el Orador apasionado. Pero lo que pasa es que es legendario y no puedes jugar el segundo, si juegas el segundo se muere. Y entonces dices, bueno, pues llevamos un par de cada uno, este es bastante peor, pero si me salen múltiples copias, no son múltiples copias de Daxos que no podría jugar, sino que me sale un Orador y un Daxos, ¿vale? Perfecto, puedo jugar las dos. ¿Entendéis un poco la idea, no? Estos son mogollón de vidas que vas a poder ganar gracias a ellos. Con el Daxos, además, cuando muere el bicho también ganas vida. O sea, es mejor todavía, como estaba comentando. Y además de que no es un 2-2, puede ser un 2-6, perfectamente, ¿no? Y además doble de boción blanco. Es que es infinitamente mejor Daxos que el Orador apasionado. Pero como digo, se podría meter 3 Daxos y un Orador, pero llevo 2 y 2 que tampoco va a haber mucha diferencia. Linden. Linden es una burrada si tienes en mesa un compañero de manada de Hany o un Elliot, porque los contadores más o menos uno empiezan a saltar por los aires por todas partes, ¿no? ¿Y qué me falta por comentar? Bueno, únicamente, la única carta defensiva que llevas son 3 copias del Tribunal del Conclave. Luego, 21 tierras, 2 Castillos del Valle de Arden. Hay gente que lleva 3 e incluso hasta 4 copias del Castillo del Valle de Arden. Yo como mucho, mucho, mucho llevaría 3 Castillos del Valle de Arden, ¿vale? Como mucho 3. Porque a veces te encuentras manos iniciales de 2 copias del Castillo del Valle de Arden y da una rabia que no veas. Es como mucho 3, ¿vale? Llevo 2, pero vamos, podríamos meter la tercera perfectamente, y 19 tenuras acompañándolas. Es un mazo, ya digo, que si queréis rankear en Historic ahora mismo y subir fácil hasta Mítico, yo creo que es el mazo que recomendaría. Ahora lo vamos a jugar, de todas maneras, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo, exportado a la Mágica Arena, para que lo podáis probar, jugar, testear, etcétera, etcétera. Y me dejáis en los comentarios vuestra opinión sobre el que os ha parecido y todas esas cosas, ¿no? Vamos a jugarlo. Y vamos a jugarlo en partida normal, pero no quiero rankear con él, porque como digo, estoy justo ya ahí a punto de entrar en Mítico y no quiero fastidiarla jugando, porque delante de cámara juego mucho peor que cuando no estoy delante de cámara. Bueno, delante de cámara ya lo veis, muchas veces os cometo fallos, los comento luego justo a continuación, porque me di cuenta a los 2 segundos. Entonces no quiero cometer fallos y justo estoy a las puertas de Mítico, no quiero liarla y quedarme fuera. Por eso, por estar charlando, comentando, ah, me distraigo, miro si el vídeo se está viendo bien en la segunda pantalla, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Mira que es mala suerte esta mano. Vamos a quedárnosla. Pero es mala suerte porque el mazo lleva en total, creo que son 12 costes 1, 12, no, 14, 14 criaturas de coste 1, si no recuerdo mal. ¿Son 14 o son 16 criaturas de coste 1? 4, 8, 12, creo que son 14. Bueno, 14 criaturas de coste 1, lo más normal es que tengas alguna en mano, para la salida perfecta es maná con vínculo vital, o sea, maná, bicho, con vínculo vital, y luego compañero de maná de Hany, pero no hemos tenido esa suerte. Vamos a salir con taxos, para que el compañero de maná de Hany directamente entre ya como un 3-3 el siguiente turno. Tenemos que descartar una carta. Mira que es bueno el explorador de Eos, pero no lo hemos tenido que descartar. Mira, si yo vas a ver... Uh, otra carta más. Supongo que ahora me voy a descartar la tierra. Esta carta es bastante mala, sinceramente. No, no, quería jugar el compañero. Vamos a jugar el 3-3. A ver cuánto removal para criaturas tiene. Pero mira, aunque nos mate el compañero de maná de Hany entre protectora de almas y Elliot, podríamos seguir haciendo cosas. Mira, tuvo el removal. Mala suerte para nosotros. A ver si robamos tierra. Vamos con el Elliot. Vamos a meter ya a Lio de Mesa este turno. Porque a lo mejor el turno siguiente incluso podría atacar. Oh, este espectro inótico llega ya tarde. Oh, qué buen robo. Qué buen robo, porque le da... Buah, lo hace todo. Perfecto. Le vamos a poner un contador más uno, más uno. Supongo que al taxos. Vamos a perder la protectora de almas, porque atacará con el espectro inótico. Pues estamos jugando contra una Monoblack Control. Con muchos quita cartas y decide con cero, porque es que no puede salir de esta. O sea, podría tener un removal o incluso dos. La verdad es que con dos removal sí, pero aunque no parece que no tenía dos, ¿no? Si hubiese tenido dos removal no habría concedido. Habría intentado aguantar un turno más o algo. Hay un sobre. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo para acelerarlo. Bueno, Grêmios de Arnica tengo cuatro por de todo, así que saldrán 20 gemas. O 40 gemas si es una mítica. 20 gemas. Bueno. Podría haber sido peor, ¿no? Juguemos. Súper rápida la primera partida. Era una Mono Negra de Control. No es un mazo competitivo, o al menos uno de los más competitivos de Historic. Así que tampoco las conclusiones que podemos sacar son muy buenas. Ya digo, la coacción, la carta, quita cartas esa que nos ha jugado, que nos quitaba una vida y nos hacía quitar una carta del top del mazo, también tampoco es una buena carta. Es un poco rando. Y, o sea, tanto quita cartas, los quita cartas tienen que ser puntuales. Demasiados quita cartas. Ya veis que al final sobran. Es decir, cuando ha jugado su espectro magnótico, a lo mejor ya no nos quedaban cartas en mano. Bueno, sí, la verdad es que nos iba a quitar una carta con ese espectro magnótico, pero a cambio, nosotros ya le habíamos puesto mucha presión en mesa. ¿Veis? Esta es la serie que os decía. Coste uno, coste dos. Vale. Y ya empiezas a hacer crecer el compañero. Y además, tendremos también un Heliod para el tercer turno. Así que más o menos lo tenemos todo. Podríamos, uff, mejor todavía. La protectora de almas es incluso mejor que el desembarco de la legión. Es mejor que un 1-1 vínculo vital, porque no hace falta que esta ataque para que ganes la vida. Si tiene un bloqueador, vas a ganar la vida y el compañero de manada de Hany va a crecer igualmente. Monoverde. Creo que Monoverde también va a ser un buen pein, sinceramente. Si es Monoverde realmente, puede ser una gruel, puede que ahora juegue un manada rojo y no vamos a atacar. Puede que juegue un manada rojo y os mate el compañero de manada de Hany con una embosca de Domri o algo por el estilo. Pero Monoverde es un pein de los fáciles. Aunque te juegue un Galta 12-12, cuando juegue su Galta 12-12, esto es un 15-15. No creo que vaya a conceder. Es que la gente concede muy rápido. En cuanto ve que no puede matar el compañero de manada de Hany y que va a crecer infinito, porque él solo tiene bichos. Si solo tiene bichos, con la protectora de almas lo va a hacer crecer muchísimo. No, es verde-azul. Bueno, pues entonces hay que tener un poquito más de cuidado. Ascenso de Adana. Uh, hace mucho tiempo que no lo veo. Al comienzo del combate pone un contador más uno más uno sobre una criatura. Y cuando esa criatura tiene tres o más, le da la vuelta. Vale, 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 vale. No sé si jugar primero el Helio o primero los bichos. Vamos a jugar primero los bichos. Vamos a jugar esto primero. Es que ganamos más vidas, le ponemos más contadores al compañero de manada de Hany y ya con dos criaturas, con Daxos y con protectora de almas, es doble. Y el siguiente turno podemos hacer otra vez doble criatura. Es cierto que el siguiente turno no podremos atacar con Elliot porque no tendrá prisa, pero jugamos otros dos bichos más, atacaremos con tres... Bueno, la fiesta de la espuma. Y luego cuando se convierte en tierra, cuando le da la vuelta, da mana de cualquier color girándolo o da más X más X donde X es la fuerza de la criatura. Vale. Vale. Segundo contador sobre la duda del paraíso, pero fíjense que vamos a tener, cuando pueda atacar él y hacer daño, vamos a tener chorrocientas vidas. Sin exagerar. O sea, chorrocientas es un número totalmente que existe, totalmente creíble. Empezamos a poner contadores más uno, más uno. Vamos a ponerlo sobre el Daxos para que pegue tres. Y seguimos poniendo contadores más uno, más uno. Da un poquito igual, realmente. Hombre, Julián Palaya, ¿no? Un miembro del canal de Pago Justo. Muchísimas gracias. Y vamos a jugar más bichos. Y a X sella cuando le va a conceder, supongo. Es que no, es que es imposible. Es imposible, o sea, ya os digo, es que es una locura este mazo. Pues ya veis, o sea, es cierto que no estamos jugando contra Tiers 1, de acuerdo, pero os haces una idea. Contra una monorred o una grula agresiva, si no consiguen matarte ese... Incluso aunque te lo maten, si es que el mazo se rehace porque tiene muchas herramientas, muchas piezas que provocan lo mismo. Bueno, cuando se ha publicado este... Ahora mismo no estoy en Mítico, como habéis visto antes, pero cuando se ha publicado este vídeo, lo mismo, sí que estoy en Mítico. O sea que cuando he dicho que es el mazo que me lleva Mítico es porque lo doy por hecho. Porque estoy teniendo un winrit altísimo. Fijos, ahora salimos nosotros con la salida perfecta. La mejor salida posible. Si él tiene Removile, pues bueno, esta salida se queda en nada. Pero si no tiene Removile, o si yo qué sé, vamos a verlo ahora. Verde azul, verde azul justo es la combinación... Oh, Tritones. Tritones creo que es un pairing de los buenos. Fijaos lo que se le viene. Y cuando vea el siguiente turno otro compañero de Mana de Hany o el Elliot, no sé cuál de las dos cartas jugar, sinceramente. Pues se le va a caer el alma a los pies, claro. Vamos a jugar Tierra. ¿Qué es mejor? El Elliot... Vamos a hacer este turno, esto. Atacamos. Ponemos otra vez contadores más uno a uno sobre los compañeros de Mana de Hany. Van a ser gigantescos. Él no lleva... O sea, la verde azul, como mucho, puede llevar alguna en Salmon, puede llevar anular invocaciones y subirnos alguna a la mano, lo cual nos va a fastidiar. Por eso con Elliot hay que empezar a ponerle contadores al halcón de Senador. Y con esto nos puede girar nuestros bichos. De momento no podemos atacar este turno. Es que es así todo el rato, es increíble. El mazo de tritones no es Tierra 1, pero se está jugando bastante. Se está jugando bastante porque da buenos resultados. El mazo de tritones siempre fue un tapadillo en el formato, en el antiguo estándar y en Historic siempre ha sido un tapadillo, pero el reyo Merri es reyo... Como si dame este tritón que han sacado nuevo con la Historic Antra X2, le ha dado otro salto de calidad. Y se está jugando bastante. Y bueno, ya veis, o sea, tres partidas, tres concesiones en cuanto han visto los pinos que teníamos en mesa. No había jugado la partida todavía. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Ha concedido porque no tenía ni un ladrón solo atrevido, ni un anular invocación, ni ninguna otra cosa. Entonces ha dicho, esos compañeros de Manada Hany que van a ser 6, 7, 8 el siguiente turno ya, me matan. O sea, no puedo hacer nada contra ellos. Yo creo que no había perdido, sinceramente, pero bueno, ha decidido conceder. Los contadores más uno más uno de Elliot se los iba a poner a la Alcón de Sanador. Seguramente. No iba a atacar con la Alseide. Es que es lo que estaba dudando, si merecía la pena atacar con esa Alseide o no. Vamos a jugar una partida ya más. Han sido súper rápidas, ¿no? Y tenemos una mano, bueno, esta mano es más normalita. Vamos a quedárnosla igualmente. Esto puede que sea una Grixis de control. Este es uno de los paintings malos, malos. De los mazos de control seguramente sea el más difícil. Pero le podríamos ganar con los Ahanis. Los Ahanis pueden venir muy bien. ¿Veis? Grixis, lo sabía. Grixis de control. Nos va a quitar a la Ahanis, supongo. Porque tendrá un ritual de lollín. Miradlo, miradlo. O sea, un canteo. O sea, está clarísimo que tiene... que tiene un ritual de lollín o que tiene anticreaturas o peor, todavía, Bramido del Carnarimor o algo así. Vamos a intentar ganar todas las vidas posibles ahora para que este ascendente de serra en un futuro pueda ser un 6-6 y sea una amenaza real, ¿no? Y Elliot, si conseguimos robar tierra ahora... Oh, no, qué asco. ¿Por qué juegas eso así? Y encima sabiendo que tiene ritual de lollín a continuación. Tenemos que gastar el tribunal del conclave en eso. Venga, voy a jugar al 6-6 y ya sé que me expongo totalmente al ritual de lollín y que lo tiene. Vamos, o sea, me lo vuelo. Vamos a apagar con esto, con esto, con esto y con esto. Vamos a quitar ese bloqueador y aquí nos va a hacer un mucho por uno que dicen en mi pueblo. Ritual de lollín... ¡No! ¡Uh! Un turno más vivos. ¡Ojo! Si robamos tierra hacemos Elliot y el siguiente turno el ascendente de serra podrían ser suficientes para ganar esta partida. A ver, lo que es seguro es que ahora mirando 7 cartas... ¡Uh! Y además tiene devoción. Entra como criatura y ponemos un contador más uno más uno sobre al conde sanador para ganar más vidas. Ahora voy a dar por hecho que ya tiene... Nos van a matar estos bichos. Estoy casi seguro. No sé si sería más inteligente ponerle todos los contadores al Elliot. No ponerle todos los contadores al Elliot. Porque los otros bichos doy por hecho que van a morir. Simplemente por ese motivo. Ahí está el reto de lollín. Lo... Lo que dijimos hace mucho rato pero tenemos 30 vidas. Justo 30 vidas. Voy a jugar tierra de la mano porque puede tener algún descarte que nos haga descartar carta de la mano y secuestradora... ¡No! Un pairing de los malos. Ya digo, muchísimo... Todo remover. Vamos, o sea, solamente ha jugado... Bueno, ha jugado un quita cartas y dos remover en este momento y encima este nos quita la secuestradora y se la queda para él. Bueno, por cierto, tenemos... Tenemos... Dos de devoción. O sea, si robásemos una linden... Vale, no está mal. Un 6-6 vínculo vital. Lo que pasa es que ya os digo. O sea, no me hago muchas ilusiones. Seguro que tiene otro... Otra anticriatura si nos mata a este ascendente de serra. Ahí está. Una lástima. Si nos empiezan a reducir las posibilidades de robar una linden podría darnos la partida. Él aquí va a ganar una vida. No ataca... No ataca con la secuestradora. Se queda bloqueando por si acaso. Y un croxa que nos hace 3 daños. Pero no nos descarta la carta. ¿Veis? Hicimos bien en jugar la tierra. Venga, ya. Va, demasiadas tierras. Creo que podríamos conceder esta partida. Buena partida, dice. Venga, sí. Vamos a conceder. No es que hayamos perdido ya, pero prácticamente. Todo removal. Bueno, tampoco ha sido tanto removal, ¿veis? Pero ritual de lollín más tal no hemos conseguido rehacernos. No hemos robado tampoco muy bien, yo creo. Vamos a jugar una última partida con este mazo para completar un poco así el vídeo. Y el mazo del oponente era una Crixis de control que tampoco son tier 1 pero sí son tier 2. La Crixis de control no son mazos de los más competitivos de Historic pero son relativamente buenos. Vale. La mano no es muy buena cuatro llanuras pero es una mano jugable porque estas tres cartas combinadas hacen sus cositas, ¿no? Estoy dudando si hacer en el segundo turno una u otra. Nos la vamos a quedar y vamos a ver... ¡Oh! Es un Mirror. Es un Mirror. Es un Mirror. ¿He dicho que es un Mirror? Y ha salido él. Si sale con el compañero de Manada Hany gana. Bueno, salvo que nos robemos un Tiro de Conclave y podemos matarlo. Venga, hombre, le ha salido perfecto. Y no atacas. Craso error, creo. No voy a jugar mi compañero de Manada Hany porque no quiero atacar con mi Alseide. Quiero darle protección. ¿Nos hemos robado otras dos llanuras más? Sí, sí. Nos hemos robado otras dos. Ya no las más este turno. Vanguardia Leonina no es mala adquisición para este mazo. Se podría meter perfectamente. Qué pena de robo, ¿eh? Es el momento del compañero de Manada Hany. Y la pregunta es si merece la pena atacar o no. Yo creo que no. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Esta partida se podría alargar. Salvo que la haga ahora Tribunal del Conclave o algo por el estilo. Se podría alargar bastante. Se podría llegar a alargar. Porque de momento puedo atacar con el compañero de Manada Hany pero nosotros podemos ganar muchas vidas. Nuestro compañero de Manada Hany puede subir a 5-5. Por cierto, podemos hacer doble block y darle protección contra Blanco al compañero de Manada Hany también serviría para matarle. Para matarle al compañero de Manada Hany digo. Así que es posible que no ataque si se da cuenta de que le podemos matar el bicho. Ya digo, al sacrificar este esto sube a 4-4 nos da turno. ¿Veis? ¡Ay! Es mejor Elliot porque Elliot es indestructible ahora mismo. Vale, ¿qué hacemos crecer? Supongo que el compañero de Manada de Hany esta partida se va a alargar va a ser un poco extraña. Ojo, podemos ganar con el Hany si llegamos a 35 vidas. Vamos a intentar llegar a 35 vidas. Tenemos un bicho que se entiende si él no tiene un removal para el Elliot el Elliot puede bloquear tranquilamente a su 20-20. ¿Podemos ganar con el Hany? Sí, sí, sí. Ya lo empiezo a ver como una como una seria posibilidad. No tiene ningún ataque bueno como os estaba comentando y nos robamos otro compañero de Manada de Hany. Lo vamos a jugar yo creo. y vamos a ver otro compañero de Manada de Hany nuestro. Vamos a poner contadores más unos sobre este para que pueda bloquear siempre a su segundo compañero de Manada de Hany y no atacamos nos quedamos bloqueando. Yo digo que si llegamos a 35 vidas que no es imposible podríamos matar con este Hany. ¡Uh! Tercer Hany por su parte. Qué locura de partida de Hany ¿no? Nosotros vamos a jugar dos el siguiente turno posiblemente. Podemos bloquear fácilmente mientras él no... Se ha quedado en dos tierras. Mientras que no nos pueda matar... No sé, ahora mismo ya... El Elliot yo creo que ahora mismo es la clave de que ganemos esta partida. No puedo atacar. Ah, bueno, esto ha subido a 6-6. Es verdad. Es verdad. Ha llegado a 30 vidas este turno. No contaba con que fuese a ganar tantas vidas. Y esto solo da protección a criaturas. La criatura o el encantamiento objetivo. ¡Ah! Nos ha roto toda la estrategia. Es un problema ese bicho. No había caído en él. No había caído en que esto iba a llegar a 30 vidas. No había contado con eso. Nos va a ganar con eso. Salvo que nosotros robemos otro. O un ranger o feo si nos pillemos dos de esos. Bueno, por cierto, con las alceides le puedes dar protección a tus compañeros de manada de Hany y matar de un golpe también. No vamos a atacar. Vamos a intentar no sé no sé qué es lo que vamos a intentar. Hacer gigantesco a este compañero de manada de Hany darle protección con un alceide atacar y matarle. Pero él tiene 36 vidas y va a ganar 6 en cada turno. Así que ese plan no es perfecto. Él no puede atacar simplemente solo con la ascendente de serra. Linden Linden le lleva al infinito prácticamente. Creo que sigue sin poder atacar con todo. O ahora ya sí a lo mejor el crecimiento que obtiene con la Linden ya es exageradísimo. Sí, yo creo que sí. Creo que ahora mismo ya el crecimiento que obtiene con Linden es absurdo. O sea... La cantidad de vidas que gana es absurdísima. Sí, sí, sí. Ya empieza a atacar, sí. Es que... Es que este... Y aún así no ataca ni con el volador. No sé por qué no ataca ni con el volador. Estamos robando fatal. Fatal. Estamos robando fatal, realmente. Él ha robado todo cartas buenas. Vamos a jugar el Daxos. Sí, sí, lo jugamos. Nos quedamos con el que no tiene Mario y vamos a poner un montón de contadores más uno más uno. Todos sobre el mismo. Ya digo que nuestra idea es intentar quitarle las 40 vidas que tiene de golpe. Por absurdo que pueda ser. De hecho, podríamos... Podríamos hacer ya un ataque este turno de 15. Podríamos hacer un ataque de 15 este turno y darle vínculo vital y ganar 15 vidas nosotros. Y el siguiente turno a lo mejor le podríamos llegar a matar. Le bajamos a 24. Lo que pasa es que gana dos vidas con esto. Gana todas las vidas del ataque. Le gana demasiadas vidas con las cuales no podemos. Vamos a pasar el turno este turno. Vamos a tocar madera a ver si robamos una Linden. Estaría genial que nos saliese. O... ¿Qué nos podría valer también? Otra Hany. A Hany el Prince Walker quiero decir. Sube a 49 vidas. Por tanto, el problema es que nos empezamos a alejar cada vez más de poder matar en uno o dos ataques. Quizás tendríamos que haber intentado atacar. Antes no he atacado con la voladora yo creo que porque no se dio cuenta. Vale, ya mueve ficha. Vamos a ver cómo ponen los contadores sobre sus Ahanis. Pero me da la sensación de que a alguno podemos matar. Ah, bueno, si no ponen los contadores se ponen automáticamente. Vale, podemos... Tenemos que bloquear. Vamos a bloquear con este a este. con este a este. Y le damos protección. Y tenemos que, ya digo, va a ser lo mejor yo creo dar esa protección. Vale, bloqueamos así, ¿vale? Le damos protección contra blanco. Ya sé que estamos gastando una de las alseides, pero es que no le vamos a poder ganar de esa forma. Daba igual la protección, sinceramente. Y le vamos a dar vínculo vital. Ah, protección contra blanco, muy bien. Al haberle la protección contra blanco no podemos darle vínculo vital. Vale. Si hubiésemos hecho antes, me he equivocado, tenía que haberle dado vínculo vital antes de darle la protección. Y entonces sí que habríamos ganado esas vidas. Vale, él sube a 50 y un millón de vidas, pero tontamente ha perdido uno de los a Hanis. ¿Qué le matamos? ¿El 6-6 que tenía vínculo vital? Yo creo que ha cometido aquí algún pequeño fallo, ¿no? Vamos a jugar esto. Yo sinceramente creo que la carta más peligrosa es el ascendente de Serra. Y entonces ataco con mi 17-17 y algo tendrá que bloquear. Y además le damos vínculo vital. Vale, pues primero ataque que entra. Se disparan todas las habilidades otra vez, one more time. Y vamos a seguir haciendole crecer a él todo el rato con todos esos contadores más uno, más uno. Joder, le lío. Eryth sí que es el fin, ¿vale? O sea, Elliot tiene Elliot, Linden, dos compañeros de manada a Hany. Yo creo que de esta ya no salimos. De esta yo creo que ya no salimos. De hecho, vamos a tener que sacrificar el Daxos en este ataque. Vamos a tener que darle muerte. Todos los otros demás bichos los podemos bloquear. Pero sí, hay que bloquear uno de estos que pega a 30. Me parece que es inevitable, ¿no? Vale, ahora mismo estamos en un punto en el que si robásemos el Planeswalker a Hany ganaríamos la partida automáticamente. Vale, jugamos nuestro Alcón de Sanador, ambos ganamos vidas. Y ponemos contadores. Yo también pongo contadores. Le ha sido prenderosos todo al mismo, ¿eh? Le podríamos dar vínculo vital y protección, pero es que tampoco se brilla de mucho porque tiene 41 vidas y va a seguir ganando más y más vidas cada turno. Qué asco de partida al final, se va a alargar infinito para nada. Pasaremos el turno. Pasaremos el turno. Puede seguir atacando con los 26, 26, 30, 30 estos que tiene. De hecho, van a ser muchísimo más grandes después de este ataque. Pero si nosotros no perdemos vidas de aquí en adelante y es que llevamos solamente dos copias de a Hany la fuerza de la manada, qué pena. Quizás lo jugué demasiado pronto, me podría haber guardado para más adelante, no tendríamos este token de aquí que está aguantando bastante quizás y haber ganado al haber llegado a 35 vidas. Qué rabia, nos mató con... O sea, ganó la partida gracias al ascendente de Segras, si no podríamos agarrar a nosotros. Vale, estos empiezan a ser ya grandes, 8-8, 31, 31, 27, 27, 9-9, podemos bloquearlo todavía, pero cuando ataque con Linden todo gana otra vez con 3-1-1-1. ¿Cómo podríamos ganar nosotros esta partida? No hace nada se achanta de nuevo, vale, mi turno. Ya podemos poner tokens, de hecho los voy a poner ya. Lo voy a poner ya porque hacemos crecer el halcón de sanador. Sí, sus bichos ya son infinitamente grandes y sigue poniendo contadores. Como no voy a atacar con este compañero de manada de Hany, le voy a poner los contadores más o menos al halcón de sanador para seguir ganando vidas. Vale, le atacaremos únicamente con el halcóncito, y ganamos dos viditas, ponemos más contadores, vale, subimos un montón de vidas más, bueno, subimos dos vidas más y como digo, creo que vamos a ir poniendo contadores al halcón de sanador y pasamos turno. Vale, él debería haber atacado antes porque ahora ya con la tierra de poner tokens, mira, ojo, ujo, que pega de 33. Nos mata, creo, creo que nos mata, sí, 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 solamente tiene que atacar con todo y nos mata. Creo que hemos perdido, no, porque podemos dar vínculo vital a uno de nuestros bloqueadores, no hemos perdido entonces. A ver si se equivoca y ataca y podemos ganar en esta partida. Si se equivoca y ataca una segunda linden, pero se muere. Ah, se muere para que el Daxos ponga más contadores. ¿Cuánto pega entonces? 41. Llega de sobra, llega de sobra. Le da protección y perdemos. Qué lástima. Qué lástima de partida, no, además ha salido el mejor, ha salido mucho mejor desde el primer momento y luego le han ido saliendo otras cartas buenas. Es Alinden, las dos vanguardias leoninas, la verdad es que nosotros no le damos, es una opción, pero yo creo que es peor que las cartas que damos nosotros. Así que al final no hemos podido demostrar la calidad del mazo realmente y la partida no la ha ganado por los Ahanis estos, sino que la ha ganado por el Ascendente de Serra que nos mató nuestro Ahani cuando íbamos a llegar a esas 30 vidas. No podemos hacer nada. Bueno, buena partida y en cualquier caso, bueno, hemos ganado todas las primeras partidas, aunque estas dos últimas las hemos perdido. Ya he visto un poco de que el mazo nos ha ganado un Mirror, o sea que la idea es esa, ¿no? Un mazo que es una pasada que os recomiendo un montón. Si queréis ganar muchas partidas, subid rápidamente a Mítico, es un mazo recomendadísimo. Humilla a las Gruul, gana consistentemente a las Mono Red. Va bien contra cualquier mazo de criaturas en general, Símix, Selesnia o lo que sea que os podéis encontrar, Mono Verdes. Va bien contra los mazos de Cañón de los Muertos, porque tú pones 6 aises que vuelan con vínculo vital y cuando él te quiere matar tienes 60 vidas y no puede. Y va mal contra mazos de control con mucho anticriaturas tipo las Grixis de control o quizás algunas Azorius de control también. Incluso, bueno, Esper de control que pueda haber. Contra esas va a regular, ¿vale? A otras así que va un poquito peor, pero en general contra el metajuego bastante bien y es un mazo que yo os recomiendo mucho si lo probáis os va a ir súper bien. Bueno, de hecho subí un vídeo el otro día que está subido aquí en un directo que hice. Está aquí en YouTube, podéis buscarlo hace 2 o 3 días, lo podéis ver y podéis ver un poco el funcionamiento del mazo en Rankeds, ¿no? Jugándolo yo en Rankeds en directo que está bastante churro. Así que bueno, espero que lo que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!